¿Quién tal mi amor para ti? Nunca he dejado de amarte, mi linda moreta Porque tú fuiste mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo los labios de aquel amargo sabor Del beso que me dejaste cuando dijiste adiós ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? Mientras yo muero sin tu amor Aunque te fuiste muy lejos y no volviste jamás Te llevo dentro del alma y no te puedo olvidar Aún conservo los labios de aquel amargo sabor ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? Mientras yo muero sin tu amor ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? Gracias.